¿Qué es lo que se ha ido compartiendo a través de los años, pasando de unos a otros, en todo este tipo de sociedades? Pues después de ver todo esto, ahora vamos a entrar aún más en materia. Pineal, piña, pináculo. ¿Os suena algo todo esto? No hace falta ser muy listo para, al ver estas tres palabras una al lado de otra, empezar a relacionar términos, como una fuente común, todas ellas. Pues vamos a ver un poco toda esta temática, que va a ser muy extensa, pero que creo que no tiene desperdicio, para que al final podamos sacar toda una serie de conclusiones y veráis a ver, mientras vamos mostrando imágenes, qué tipo de conclusiones ya iremos sacando. No hace falta esperar al final para sacar algunas de muy claras. De mi famoso diccionario enciclopédico universal ilustrado, que mi padre me lo compró cuando yo era niño, jamás sabrá la joya que me compró. Bueno, sí lo sabrá, espero verlo en la eternidad y poder decirle gracias porque me compraste una joya. Y desde luego, si supiera para qué me ha llegado a servir todo esto en tantas conferencias. Por tanto, pineal, del latín pinea, piña. Por tanto, pineal, piña, de forma parecida a la de una piña, perteneciente o relativo a la glándula pineal. En anatomía, cuerpo gris de forma de piña y del tamaño de un guisante que se halla delante del cerebelo, llamada también epífisis. Por tanto, ya vemos, pineal, ¿de qué procede? De piña. ¿Y qué es una piña? Bueno, parece que sea de risa para los que estamos en Occidente, bueno, en Occidente en Europa, pero claro, hay muchas personas que siguen las conferencias desde América y no en todas partes parece ser que conozcan la piña del pino mediterráneo que tenemos aquí. Que también en Estados Unidos creo que también hay. Pero bien, fijaos en lo que aquí nos pone, del latín pinea, fruto de las abietáceas, de forma cónica, uy, ya estamos, o globulosa, formado por un conjunto de carpelos, lignificados, imbricados o soldados que encierran las semillas. ¿Qué forma dice que tiene? Cónica. Antes Ángel nos ha dicho que esto cerraba un cierto círculo, ¿no? Triángulo con ojo, que es una forma cónica. ¿No son las pirámides forma cónica? Vamos a ir viendo más. Evidentemente, luego aquí nos va desglosando más, nos dice fruto del pino. Conjunto de personas unidas o agregadas estrechamente. ¿Sabéis la frase hacer piña? ¿Por qué se dice hacer piña? Porque una piña está comprimida, todo está junto, pero también hay algo interesante. Fijaos que dice conjunto de personas unidas o agregadas estrechamente. ¿Qué forma tienen las piñas? Ahora lo iremos viendo. La piña tiene una base redondeada, ancha, y se va haciendo estrecha a medida que subimos hacia arriba. Hasta que finalmente arriba hay una parte muy estrecha. Esto veréis que una gran religión en este mundo, de la cual las profecías nos hablan y mucho, también hacen referencia. Esperaos unos momentos y vais a verlo. Recordad esto en mente. También nos dice tela finísima, blanca y transparente, fabricada por los filipinos con fibras de ananá. Coscorrón, puñetazo, darte una piña, ¿no? Pues es eso. Bueno, sí, suena muy catalán, ¿eh? Si tú no eres una piña, te daré una piña, ¿no? Especie de nudo que se teje con los chicotes descolchados de un cabo. Esto es interesante, ¿eh? Especie de nudo. Ya veréis también por qué. Metal, masa esponjosa de plata de figura, evidentemente, ¿qué? Cónica, que queda en los moldes donde se destila en los hornos la pella sacada de los minerales argentíferos de América, ananá. Ya sabéis, en América a la piña le llaman ananá, la piña tropical, ¿no? Que no es para nada la misma que tenemos aquí. De Ciprés. Sabéis, cuando he puesto esto de Ciprés, cuando ayer lo cogía con mi hija, enseguida pensé en Ángel. Que él no lo sabía que hoy pondría esto aquí. Y lo he puesto precisamente porque esto va a dar paso también a una temática que Ángel nos está preparando desde hace ya un buen tiempo, porque cuesta poder terminar este tema. Y que tiene todo, una relación con lo que estamos estudiando últimamente en estas conferencias, que es realmente impresionante. Y diles un poco, ¿con qué tiene esto que ver? Bueno, la madera de Ciprés era uno de los temas en los que me gustaría introducirme y explicaros lo que ha ido saliendo. Para explicar lo que el Ciprés implica y representa, aparte de no solo biológicamente, sino mecánicamente, sino también espiritualmente, recordaremos que hay una cierta madera en la cual la Biblia, Elena White, dice que se hizo el arca de Noé. Podéis investigar y buscar. De esta madera, que es curiosamente una conífera, pues tiene también una piña. Y esta piña tiene una forma, no precisamente cónica, es globulosa, pero se saca un significado realmente alucinante, que yo creo que mejor que os lo explique con detalle, porque si no, pues perderíamos un poco el hilo. Pero bueno, que la idea es que hay un trasfondo biológico, mecánico, espiritual, de por qué el arca se hizo con esa madera. Pues no os perdáis esa charla que está preparando, no sé si dará para bastante más de una quizás, porque desde luego el tema es realmente impresionante. Como aquí decía, de Ciprés, gálvula del Ciprés. Vamos a ver también en fotografías, os lo vamos a mostrar aquí, cómo cambia un poco esta piña del Ciprés a esa piña del pino. Bueno, de incienso también, en un apartado, veis que aquí nos pone de incienso, dice cada una de las cinco figuras de piña que se clavan en el cirio pascual. Bueno, bueno, cinco figuras de piña que se clavan en el cirio pascual. Cinco, ya sabéis que es penta, solo añadid grama, ya tenéis pentagrama, ¿verdad? Estrella de cinco puntas, me estoy refiriendo. Bueno, la connotación del cinco, etc. Pero, ¿dónde dice que esto está clavado? En un cirio pascual. Cirio pascual, la Pascua, ¿qué simbolizaba? Es que estamos entrando en un tema, bueno, muy extenso. La Pascua era el sacrificio de Cristo. Y esto está en Sirios, que utiliza la Iglesia Católica para la Pascua. Y pone piñas, cinco piñas, clavaditas allí. Una cosa que quería comentar cuando he visto el significado de conjunto de personas unidas y agregadas estrechamente. Porque fijaros cuál es la teoría universalista de la tendencia New Age. Que es que todos estamos conectados con la energía universal y que todos somos uno. Todos somos uno. O sea que, fijaros también otra vez con la piñita esta que nos está dando. Alguien está diciendo más o menos lo mismo, que todos somos uno. Alguien que ha dicho que, bueno, no se le diga Papa, se le diga Obispo, porque todos somos hermanos e iguales. Pero que hay uno que es el que dirige por gracia de Dios, ¿no? Entonces, mirad cómo, una vez más, las cosas que parecen que no tengan nada que ver, en verdad van plenamente ligadas. Y esperaos unos momentos y veréis hasta qué punto. Pero entramos en otra palabra, pináculo, del latín pináculum. En arquitectura es la parte superior de un edificio monumental o de un templo. Parte más sublime de una ciencia o de otra cosa inmaterial, figurativamente. Por tanto, lo más sublime de una ciencia, de un conocimiento, de algo inmaterial. Pero que además, en cuestión de monumentos, está, ¿dónde? En la parte superior de los edificios o de un templo. Bien, pues, sabiendo qué significan ahora estas tres palabras, mirad qué extraemos de nuevo de este magistral libro de Babilonia, misterio religioso antiguo y moderno de Ralph Woodrow. Cuando este festival del invierno llegó a Roma, nos dice en esta página, era conocido como la Saturnalia. Saturno no era más que otro nombre, Denimrod o Tamuz, como el dios escondido. Perdón, perdonad que pare un momento para deciros algo. Saturnalia, proveniente de la palabra Saturno. Saturno, que además significa Nimrod o Tamuz. Ya sabéis, los que habéis seguido las conferencias, quiénes eran, ¿verdad? Pero, ¿qué palabra se utiliza en inglés para decir sábado? ¿Sí? Ángel nos lo dirá, que domina muy bien el inglés. Saturday. ¿Y proviene de qué? ¿De sábado, de sábado, de reposo o de Saturno? Tira más a Saturno, ¿no? Ahí está. ¿Así como día de Saturno? Ahí estamos. En español, ha quedado sábado, en catalán, disapta, de la raíz del hebreo, sábado, reposo. Pero no en inglés. Satanás, en según qué idioma, ha conseguido poner lo suyo para que el día del Señor, el auténtico sábado, tenga otro nombre, dedicado a otro señor, que es él, que es Satanás. Que en estos casos, venía simbolizado por el personaje de Nimrod o Tamuz. Una vez más, no sólo el sábado sagrado para Dios y para el ser humano, tiene que ser santo, no ha quedado exento de los ataques de Satanás. No sólo lo ha transferido esa santidad al domingo, no Dios, sino ya sabéis quién, sino que además, hablando del sábado en según qué países, se lo ha quedado con su nombre. Impresionante. Pero esto no es todo. Sigamos viendo qué nos dice aquí, sobre este Dios escondido. Esta fiesta era la más vil, inmoral y degenerada que tanto desprestigió a Roma. Era una época de libertinaje y borrachera, cuando todas las restricciones de la ley eran puestas a un lado. Fue de esta misma fiesta romana, de la que se tomó la celebración del nacimiento de Cristo, y que pasó la iglesia católica romana hasta la presente civilización. Por tanto, ¿en qué día? 25 de diciembre. Fum, fum, fum. Evidentemente no era el día del nacimiento de Cristo. Es algo conocido, afirma un escritor, que la mayoría de nuestra relación con la temporada de Navidad y las fiestas es el dar regalos y el sentimiento de amistad, lo cual no es más que una herencia del festival de invierno romano procedente de la Saturnalia, que proviene del pagatinismo. Casi nada, ¿eh? Que se hace ahora, en Navidad, eso. Eso, totalmente. Y regalitos, que no faltan, ¿eh? Porque si no regalas algo, quedas como un cerdito. Pero mirad en esta otra página, ¿qué nos dice? Finalmente, para concluir con las costumbres de la temporada navideña, mencionaremos el árbol de Navidad. Y esto es lo que ya nos lleva a cuadrar con el tema. Una fábula babilónica decía que Semiramis, la madre de Tamuz, afirmaba que durante una noche un árbol verde se desarrolló de un tronco muerto. ¿Esto suena de algo? La vara de Aarón. La vara de Aarón que reverdeció. Una vez más, ¿os dais cuenta qué cosas tan comparables, pero tan tremendamente, de un lado de Dios o de Satanás? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!